Y dijo el Señor, Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El Santo Padre, Benedicto XVI, en su aprobación y promulgación del compendio del Catecismo escribió, Agradezco infinitamente a Dios nuestro Señor, el haber dado este Catecismo por mi venerado y amado predecesor, el Papa Juan Pablo II. Estos, la Iglesia, el Papa y el Catecismo, son los fundamentos de esta Catequesis de Primera Comunión. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos amigos a este curso para padres y catequistas de Primera Comunión. Bienvenida Mónica a nuestro programa número 33. 33, gracias Padre Juan María, igualmente. 33 y ya nos falta poco, 6 lecciones más, 40 en total y vamos a haber terminado este curso para padres y catequistas. Dios mediante queremos continuar con la formación para padres, con otro curso que Dios mediante, también dictaremos con Mónica sobre la fe cristiana, viendo los temas fundamentales de la fe. Esto es el credo, los mandamientos, los sacramentos, un curso bien práctico, temas para la vida, temas para vivir, temas para enseñar, para el apostolado. Pero vayamos hoy entonces a nuestra historia sagrada y continuamos con las parábolas de Jesús. Esas comparancias, esos ejemplos prácticos que Jesús manifestaba, enseñaba para que entiendan muchos, otros quizá no entendían y preguntaban y Jesús explicaba. Y así, con estos ejemplos bien concretos, el Señor iba mostrando cuál es su enseñanza, su evangelio. Y ahora vamos a hablar de las parábolas del reino. Cuenta este libro, esta historia sagrada, que hay un grupo de parábolas cortas que se refieren al reino de los cielos y que por reino de los cielos tenemos que entender tanto la acción de la gracia en el mundo, la gracia entendida como esa participación en la vida divina, esa acción de la gracia en el mundo y en el corazón de los hombres, como también entendemos por reino de los cielos, el paraíso, el paraíso que Dios tiene preparado. Entonces, están divididas las parábolas según estas dos maneras de presentar este concepto del reino de los cielos. Entonces, Mónica, te voy a pedir que me leas la primera de las parábolas. El reino de los cielos se parece a una semilla de ombú que siendo chiquita se transforma en tremendo árbol donde anidan los pájaros del aire. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que fermenta a toda la masa, permitiendo hacer un pan de primera. El reino de los cielos se parece a las redes de arrastre con las que se saca toda clase de pescados. Y el reino de los cielos se parece al caso del dueño de un campo que sembró buen trigo en varios potreros. Cuando verdeaba la cementera, vinieron los peones y le dijeron... Patrón, entreverado con el trigo está creciendo chamico. ¿Cómo pudo suceder eso si usted plantó semilla seleccionada? Es cosa de un enemigo mío que cuando ustedes dormían tiró en el campo malas semillas. ¿Quiere que arranquemos el chamico? No, porque con el yuyo pueden arrancar plantas de trigo. Esperen que crezcan las dos, así se distinguen bien uno de otro. Entonces sacan el chamico y lo queman cosechando después el trigo. Segundo, el reino de los cielos puede compararse con lo que les pasó a un platero salteño que compraba oro y piedras preciosas. Un día le ofrecieron una perla enorme, grande como un huevo de martineta, pidiéndole por ella un dineral. Vendió el hombre todo lo que tenía y compró la perla. El reino de los cielos puede compararse a un arrendatario que arando encontró un tesoro enterrado del tiempo de los españoles. Remató cuanto poseía, compró el campo aquel y quedó dueño del tesoro. El reino de los cielos puede compararse con una señora que extravió su patacón de plata. Dejó enseguida todo lo que estaba haciendo y se dedicó a buscar el patacón perdido. Dió vuelta a la casa, barrió debajo de los armarios, corrió las camas y revisó hasta el último rincón. Halló por fin la moneda y, muy contenta, llamó a las vecinas para celebrar el hallazgo. Con el primer conjunto de parábolas referidos al reino de los cielos, Jesús quiso indicar que el mismo se extiende aunque no lo advirtamos y que allí están mezclados buenos y malos hasta el día del juicio. Con el segundo, enseñó que hay que estar dispuesto a entregarlo todo con tal de alcanzar el cielo. Y una breve explicación a esta explicación. Entonces, el reino de los cielos, estamos todos llamados a extender el reino de los cielos en la tierra. En los dos sentidos. A procurar que efectivamente aquí en la tierra se respire, se viva el mismo aire que se respira en el cielo junto a la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a la Santísima Virgen. Y cómo efectivamente uno aquí en la tierra advierte que hay buenos y malos. Y uno dice, bueno, ¿por qué? ¿Por qué Dios lo permite? Bueno, es el misterio de la libertad. Pero evidentemente nosotros que tenemos que llevar el cielo, el reino de los cielos a los demás, tenemos que rezar para que todos los hombres se conviertan, para que elijan vivir acorde a la voluntad de Dios y realmente hagan de la tierra un cielo. Estamos todos llamados a este apostolado. A dejar que la gracia nos transforme, siendo capaces de dejarlo todo, todo, porque lo más importante es la gracia de Dios, para hacernos a Dios. Y también, con nuestro ejemplo y con nuestra palabra, llevar el reino de los cielos a los demás.